El rey de reyes, el acordeonero Alfredo Gutiérrez, se quejó en las redes sociales por el mal servicio de una clínica de la capital del país. La clínica, ¿cómo que se llama? Clínica pediátrica 127. Clínica pediátrica 127. Me trataron como un perro, como un... Bueno, ¿qué tal que fuera EPS? ¿Eso qué es? Medicina prepagada. Bueno, y este es... Miren aquí el portero, no nos dejaba salir. Ni siquiera hoy nos querían aprender. Pagamos medicina prepagada aquí, en la pediátrica 127. Hicimos un examen y ni siquiera silla de ruedas no está. Y este es el centro. Mírenlo para que lo vean. Ahí está, para que todo el mundo lo tenga y le dé vergüenza. Esa es la prepagada que en Colombia se paga. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.